Muy buenas tardes a todos. Les saluda Anela Auer de Washington, D.C., actualmente en Maryland, al lado de Washington. Muchas gracias y bienvenidos a este seminario web que tenemos planificado para hoy con dos panelistas a quienes voy a introducir en estos momentos. Nosotros tenemos acá presente, por favor, un segundo. Voy a introducir a los dos. Un pequeño tiene abierto el micrófono, pero por favor, si lo puede cerrar, se escucha. Muchas gracias. Bueno, nosotros, como ustedes saben, el tema de nuestro seminario web hoy en día es la atención primaria de salud y la COVID-19. Nosotros hemos descubierto este tema por su importancia que ha tenido para los distintos países, no solamente de esta región, sino que alrededor del mundo, aunque nuestros panelistas van a enfocar sobre todo en esta región con algunos ejemplos de otras regiones también. Quiero introducir a las dos personas quienes nos acompañan hoy día como panelistas. El primero es el licenciado Hernán Luque. Él es de Panamá y tiene una diversa experiencia. En primer lugar, como asesor de OPS OMS. Él es actualmente el asesor regional de OPS OMS en la Organización y Gestión de los Servicios de Salud ubicado en Washington, DC. Anteriormente fue asesor de Sistemas y Servicios de Salud tanto en Costa Rica como en El Salvador. Él ha trabajado adicionalmente como colaborador del Ministerio de Salud de Panamá, como director nacional de Políticas de Salud, Subdirector Nacional de Planificación de Salud, jefe de monitoreo y evaluación de programas y proyectos de salud y planificador del Hospital del Niño. Como docente universitario ha trabajado y ha sido docente de maestría en gerencia de servicios de salud y como profesional independiente ha trabajado como consultor de inclusión internacional y como corredor de campo del Centro de Comunicación y Educación Popular. Así que le damos la más cordial bienvenida y agradecemos mucho al licenciado Luque por su colaboración. Voy a introducir al segundo ponente de una vez y después le pasaremos al licenciado Luque porque él va a ser el primero en presentar su presentación. Tenemos también el gusto de contar con la presencia y participación del doctor Rafael Vega Romero. Él de formación es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Colombia, magister en Administración de Salud y Seguridad Social de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia y además tiene un doctorado PhD en Administración y Políticas de Salud de the Whole University en Inglaterra. Fue profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es tencionado pero sigue siendo profesor de cátedra de la maestría en salud pública y del doctorado en ciencias sociales y humanas de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana. Es exsecretario de Salud de la Ciudad de Bogotá, integrante del Movimiento para la Salud de los Pueblos y de la Red Salud Paz en Colombia. Es investigador además en las áreas de políticas de salud de la APS y de la salud rural. Así que con eso quiero pasar al licenciado Luque, quien va a iniciar su presentación, la cual está aquí en pantalla. Adelante cuando esté listo. Mi sentenciado Luque. Ok, me escuchan y se ve bien la diapositiva. Sí, habients que ya lo veían bien. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da de poder hacer esta reunión. Muchas gracias a todas aquellas personas, viendo la mayoría de ellas, han sido o han pasado por un curso de líderes de salud internacional. Queremos hacer una rápida presentación para poder dar mayor oportunidad al final de las dos presentaciones, la mía y el segundo ponente, a preguntas e intervenciones de parte de ustedes. Esto. En primer lugar, hacer una breve explicación. Para nosotros la estrategia de atención primaria en salud es un enfoque, una estrategia integradora de varios enfoques. Disculpe, voy a pedir que todos los atendidos cierren sus videos, sus cámaras, para poder preservar, para decirlo así, el ancho de banda. Así que muchas gracias. Por favor, todos aseguren que estén cerrados sus micrófonos y sus videos. Gracias. Perdón. Decía que, en primer lugar, la estrategia de atención primaria en salud es una estrategia que integra diversos enfoques. El enfoque de protección social, el enfoque de los determinantes sociales, determinantes de la salud, el enfoque de salud universal, de salud en todas las políticas y de promoción de la salud. Esto es importante para poder tener una visión de que ninguno de estos enfoques entran en competencia con la estrategia de atención primaria en salud, sino que, por el contrario, esta estrategia, ya desde su versión original, venía planteando la necesidad de desarrollar o de incorporar estos enfoques que de manera particular se han ido desarrollando a lo largo del tiempo desde Alma-Ata hasta la fecha. En segundo lugar, también creemos conveniente recordar un poco esta diapositiva, un poco que trata de expresar cuál es la naturaleza de los sistemas basados en atención primaria en salud. En primer lugar, la mayoría de todos los sistemas de salud tienen como propósito, como objetivo, lograr mayor bienestar, mayor calidad de vida, mayor calidad de vida, mayor salud para toda la población. Para lograr eso, es sumamente importante incidir sobre los determinantes de la salud. Determinantes como la exclusión social y la identidad, la desigualdad. Son determinantes que influyen mucho en el individuo, en la persona, tanto desde su caracterización de gobierno, de formas de gobierno y de gestión a nivel del país, como también en su ambiente familiar, comunitario. Incidir sobre estos determinantes de la salud implica una serie de acciones que tienen que ver con la estrategia de promoción de la salud, o de la promoción social de la salud, a través del desarrollo de políticas públicas saludables, ambientes saludables, acción comunitaria, el autocuidado, la reorientación de los servicios de salud, entre otras dimensiones. ¿Por qué traemos este marco de la estrategia de la atención primaria? Porque durante la pandemia, todo parece indicar que, si bien la mayoría de las sociedades han procurado disminuir o atenuar el impacto de la COVID-19 para dar tiempo a los servicios de salud, a su adecuación y a su adaptación de reorganización y expansión de servicios, también es cierto, de acuerdo a los informes, el informe especial sobre COVID-19 de la CEPAD, que en la medida en que la duración, el tiempo de duración de la pandemia continúe y las medidas de contención social de la misma sean mayores, más fuertes, sobre la sociedad. En esa misma medida se observa un impacto a nivel social en la población. El informe especial de la CEPAD proyecta una caída del 5.3% del Producto Interno Bruto de nuestros países en la región, partiendo de que ya en el mes de febrero la CEPAD estaba informando de un decrecimiento en el Producto Interno Bruto de la región. Este decrecimiento, esta caída del Producto Interno Bruto se expresa también en un aumento del desempleo de 3.4%, 3,4 puntos porcentuales en el 2020, lo cual implica un aumento al menos de 4.4 puntos porcentuales, es decir, 28,7 millones de personas adicionales que van o están cayendo en la situación de pobreza. Con respecto a esta población, se estima igualmente en el informe de la CEPAD que alrededor de 15,9 millones de personas entrarían en situación de pobreza extrema, lo cual llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas en la región. De todo esto, el informe de la CEPAD plantea cuatro escenarios, un escenario en donde la pobreza y pobreza extrema va a aumentar en todos los países, hay otro escenario en el cual la pobreza extrema va a ser mayor en algunos países, en México, y Ecuador, también hay un escenario en el cual la pobreza en general aumentaría especialmente en Argentina, México, Ecuador, y Brasil. Y finalmente, se observa también que aquellos países como son los países centroamericanos en su mayoría, Guatemala, el triángulo del norte, Guatemala, Honduras, y El Salvador, que reciben o tienen un ingreso importante remesas provenientes de familiares que viven en el extranjero, estas remesas van a disminuir y van a ser países que van a ser impactados o están siendo ya impactados por la pandemia. desde este punto de vista y tomando como partida estos elementos, este contexto, es que se hace sumamente vital e importante el concepto o el enfoque de salud en todas las políticas para poder responder al impacto social de la COVID-19. Digo esto porque cuando hablamos de la estrategia de atención primaria, planteamos inicialmente que es una estrategia con un enfoque integrador justamente ahora, más que nunca, durante todo el periodo de la pandemia de la COVID-19, la necesidad de la articulación intersectorial, de la coordinación intersectorial y de los compromisos de los gobiernos de cara a mitigar no solamente la contención de la pandemia sino mitigar también el impacto social es urgente, es decir, no es un tema en el cual solo salud está involucrado, es un tema en el cual se hace necesario reforzar las políticas públicas de estados de bienestar. Bien, partiendo de esas consideraciones iniciales que considerábamos importantes, o que tendríamos importantes, a qué nos enfrentamos frente en el tema de la pandemia desde el punto de vista ya de salud, de la prestación de los servicios y de la estrategia de atención primaria. En primer lugar, es una epidemia con una gran magnitud y trascendencia, está consumiendo una gran cantidad de recursos de todos los estados de la región y si algo tiene esta pandemia es que ha puesto en relieve todas las debilidades y todas las brechas preexistentes de los sistemas de salud del mundo, no solamente de los países más pobres o en día de desarrollo, sino también de los países más desarrollados. Esto se traduce en una sobre demanda de la atención de los servicios y recursos insuficientes, una alta presión social y política hacia los gobiernos y un incremento de la mortalidad por parte de la población. Desde ese punto de vista para la Organización Panamericana de la Salud, el propósito, el objetivo fundamental es salvar vidas en medio de la pandemia. Y desde esa perspectiva la capacidad de poder salvar vidas, la capacidad de manejar y contener la pandemia en nuestros países va a depender en gran medida de la capacidad de conducción y de respuesta de los servicios de salud, así como de la organización de los servicios y el nivel de organización y participación de la sociedad. desde esa perspectiva para nosotros una estrategia central desde el inicio de la pandemia si bien tenía que ver con reforzar la capacidad de respuesta de los hospitales, nunca ha dejado de ser un elemento clave y sustantivo la articulación y la activación del primer nivel de atención para la respuesta a la pandemia. El enfoque de la respuesta implica un abordaje integral y participativo de los servicios de salud, las organizaciones comunitarias, los actores intersectoriales, desde el punto de vista de la salud pública, la activación de la promoción de la salud, la prevención y cuidados no copiados. Implica también un abordaje integrado de todos los niveles de los servicios de salud a la vez, no solamente de los servicios hospitalarios, implica también la incorporación mediante el ejercicio de la rectoría de los sistemas de salud, la incorporación de los servicios privados, el uso racional eficiente integrado de todos los recursos de los sistemas nacionales de salud. Para nosotros entonces se transforma en un elemento clave la incidencia o la activación del primer nivel de atención en los espacios de territorio y población. Para la contención efectiva de la pandemia, un rol importante lo va a constituir el accionar que los servicios de salud puedan tener a nivel territorial. y esto tiene que ver en gran medida con la capacidad de organización y la capacidad resolutiva que tiene el primer nivel de atención en la respuesta al COVID. esta capacidad territorial tiene que ser una capacidad en íntima coordinación con los gobiernos locales de salud basado en decisiones informadas y también en constituirse en soporte para la continuidad de operaciones de las redes de servicios que hay a nivel territorial. como marco orientador de la respuesta a la pandemia la Organización Panamericana de la Salud sacó un primer documento que es el documento del marco de referencia de la red integrada de servicios de salud para la respuesta al COVID-19 toda vez que consideramos que como decíamos no se trata solamente no se trataba solamente de activar los hospitales y de reforzar la capacidad de respuesta de los hospitales sino de trabajar en conjunto con todos toda la red de servicios de salud existe en el país este documento lo que hace es tomar los 14 atributos que están en el documento de redes de servicios de salud integrada de servicios de salud y adecua o adapta cuáles son las acciones esenciales o las intervenciones fundamentales que deben de ser contenidas en la respuesta a nivel de la red de servicios un segundo documento es el documento relacionado con las orientaciones para la reorganización y ampliación de los servicios de salud en este documento se sugieren 10 medidas o 10 recomendaciones la primera de ellas tiene que ver con la reorganización y el reforzamiento de la capacidad resolutiva del primer nivel de atención más sin embargo hay otras medidas que están en estrecha relación también con esa capacidad de respuesta que debe tener el primer nivel de atención como es por ejemplo el fortalecimiento de la atención domiciliar el uso de la telemedicina el fortalecimiento de las capacidades para hacer triage atención y testeo de pruebas diagnósticas a pacientes sintomáticos y asintomáticos la reorganización y reclutamiento de personal la cadena de suministro sobre todo para medicamentos y finalmente un tercer documento es la nota técnica que se sale publicada en el mes de abril en esta nota técnica se explica cuáles son las tres principales funciones que el primer nivel de atención debiese desempeñar durante la respuesta a la pandemia una atención centrada en la respuesta al COVID identificar reportar contener manejar referir una segunda función relacionada con la continuidad de los servicios esenciales durante la transmisión comunitaria de la COVID y una tercera que es propiciar la descarga de la atención hospitalaria para la ampliación de la capacidad de los servicios hospitalarios frente a eso en una encuesta rápida que se hizo con nuestros puntos focales de servicios de salud de las representaciones 17 países de la región hoy lo tenemos ya actualizado incluyendo algunos países del Caribe pero tomando en cuenta los 17 países de Latinoamérica que se participaron podemos encontrar que países con un primer nivel de atención activado durante la pandemia solo el 76% de ellos estaban activados en respuesta al COVID directamente y un 59% tenían un primer nivel de atención dando servicios de continuidad de servicios de especiales en cuanto a los fondos destinados en la región podemos observar la mayoría de los fondos están destinados a servicios hospitalarios compra de ventiladores compra de equipamiento y la mayoría de esos equipamientos y ampliaciones o mejoras construcciones de hospitales móviles o dispositivos móviles o sitios alternativos han sido financiados con fondos que se han recibido en la región alrededor de 522 millones de dólares invertidos de la región proveniente del Banco Mundial del Banco Interamericano o del Fondo Global pero como decíamos fundamentalmente destinados a la respuesta hospitalaria siguiendo con la encuesta podemos observar que dentro de las actividades del primer nivel de atención el 15% del primer nivel de atención se realizaba búsquedas y trías un 11% solamente realizaba testeo un 20% hacía seguimiento de pacientes y un 24% realizaba actividades de educación promoción en la comunidad en cuanto a la realización de continuidad de servicios esenciales un 19% de la población de los servicios de primer nivel de atención atendían embarazadas 18% realizaban actividades de medicación y distanciación de medicamentos 26% realizaba seguimiento de pacientes crónicos diabéticos hipertensos ya suele a través de atención domiciliar o fundamentalmente a través de las teleconsultas y llamadas telefónicas 21% estaban realizando actividades de inmunización y un 16% estaban realizando actividades de atención a los residuos en cuanto a la situación de los recursos humanos en forma general durante la pandemia evidentemente como decíamos el déficit previoso las debilidades y las brechas preexistentes antes de la pandemia han sido expuestas totalmente durante todo este periodo y uno de esos elementos ha sido precisamente el déficit de los recursos humanos en la región esto ha implicado que en varios países se hayan tenido que hacer tomar algunas decisiones algunas medidas como la contratación de profesionales por el tiempo que dure la pandemia o la emergencia el pago de bonificaciones en algunos países se han adelantado graduaciones de estudiantes de los últimos años de carreras de medicina y enfermería sobre todo en otros se han flexibilizado leyes para contratar personal extranjero ha habido un déficit que existe a nivel de equipos de protección personal así como su producto su poco hábito en el uso de estos equipos las prolongadas horas de servicio sobre todo en cuidado intermedio de intensivo han sido factores importantes para que mucho personal de salud no solamente a nivel de hospitalarios sino a nivel de primer nivel de atención que hayan sido contraídos la COVID-19 hayan sido mantenidos que se han recluido hay un grato número de se calcula en algunos países de 20 poco más de 20% de personal de salud sobre todo personal de enfermería y auxiliares de enfermería y un alto número de profesionales de la salud fallecidos en esta pandemia esto ha implicado que en algunos países se considere la COVID como una enfermedad de origen laboral extensión de seguros de salud específicos para cubrir esta situación y desde el punto de vista también de la gestión del recurso humano se han tenido que desarrollar diferentes tipos de medidas entre esas sobre todo que han afectado al primer nivel de atención ha sido la reubicación de personal de primer nivel de atención para atender hospitales para hacer atención en hospitales o hospitales móviles y en sitios alternativos disminuyendo el número de personal en la sede de las instalaciones del primer nivel de atención y ha implicado también entre otras cosas un ritmo de capacitación del personal bastante acelerado para sobre todo incorporar nuevos profesionales y para poder desarrollar competencias habilidades y sobre todo también autocuidado que deben de tener protección personal qué desafío entonces nosotros en el punto de vista del primer nivel de atención vemos para la respuesta al COVID en primer lugar es sumamente importante mantener el equilibrio entre los recursos destinados al primer nivel de atención y los servicios hospitalarios y hospitales móviles en segundo lugar reforzar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención y asegurar la continuidad de los servicios expandir y mantener los servicios para brindar la atención en áreas periurbanas pobres rurales que indígenas estamos planteando la necesidad de avanzar hacia el fortalecimiento de este primer nivel de atención fortaleciendo los equipos básicos de salud implementando y fortaleciendo o reforzando instalaciones del primer nivel de atención con algunos servicios de apoyo como son los laboratorios radio y estamos planteando también la necesidad que tienen los países de avanzar en incorporar servicios especializados atención especializada en las instalaciones del primer nivel de atención en zonas estratégicas a nivel territorial que puedan dar respuesta a la demanda de continuidad de servicios esenciales que hoy en día en muchos países se han visto interrumpidos o disminuidos y que dada la sobrepoblación o alta demanda de servicios hospitalarios por parte de la población con COVID y para no exponer los pacientes que no padecen de COVID al contagio estamos planteando la importancia que tiene de reforzar el primer nivel de atención con atención especializada e implementación de nuevas modalidades de atención o reforzamiento de las modalidades de atención diferentes a la atención intramuro también se plantea como desafío implementar nuevas modalidades como la atención mediante la implementación de las tecnologías de información y comunicación asegurar mecanismos de coordinación comunicación articulación y participación efectivo en la red de servicio asegurar al personal del primer nivel de atención sobre todo de condiciones de seguridad de protección de atención de sus necesidades de salud e incentivos para poder continuar los servicios a nivel comunitario y de grupo vulnerable con eso estamos por terminar esta presentación que esperábamos que en la discusión podamos profundizar un poco más gracias muchas gracias Hernán muchísimas gracias por la presentación y yo creo que estamos muy bien con el tiempo adicionalmente así que me alegro mucho si me permiten solo voy a hacer un anuncio en inglés apparently I just wanted to inform people that this seminar is only in Spanish we are hoping to hold at a later date this same topic in English as well but today is only in Spanish that said the next speaker slides are in both languages and we do have this already translated we just didn't project it but our next speaker slides are in dual language if you care to follow along and both of our speakers are bilingual and would be happy to answer questions in both languages as well so I just wanted to mention that to those of you who may have connected and were hoping to hear some in English we apologize for that but again we do plan to be giving that hopefully giving us a similar webinar in English at a later date and we'll keep you informed in that regard okay bueno con eso muchísimas gracias nuevamente Hernán y vamos a continuar entonces con la próxima presentación eso sí la voy a subir a la pantalla mientras hago eso lo que sí se me olvidó cuando presenté a los dos panelistas debe ser sí porque estamos limitando las cámaras pero por lo menos para que nos puedan ver algunos yo solamente quería para que para que ustedes me pueden ver ahí y vamos a ahora dejar que si no sé si el licenciado Luque tiene cámaras y desea nada más un poco para humanizar la presentación y si no si quiero hacer con el doctor Vega ahora que somos más tengo que buscar donde está el doctor Vega ahí está le voy a abrir el micrófono si quiere saludar mientras ubico su presentación y si quiere compartir un video brevemente se puede escuchar si se escucha no buenas tardes primero quiero agradecer a Anela y a Hanish será la invitación de participar en esta en este panel esta tarde sobre la atención primaria en salud así que me parece muy importante que tengamos esta oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre lo que puede ser el papel de la atención primaria yo quiero además decir que soy integrante de la asociación colombiana de salud pública y que pues hago esta presentación también recordando el papel importante que la organización en salud pública debe tener en nuestros países en primer lugar quiero decir que comparto la apreciación de Hernán sobre la concepción de atención primaria me parece que estamos ante el desafío de una discusión de fondo sobre el alcance de esa concepción desde el punto de vista en que nosotros y digo nosotros quienes participamos hace muchos años en el trabajo en APS es muy importante subrayar el carácter integral de la atención primaria no selectivo sino fundamentalmente integral también subrayar el enfoque territorializado del trabajo de la atención primaria en salud es desde los territorios desde sus realidades desde las distintas territorialidades que pueden coexistir y estar en conflicto que se plantea este enfoque de la atención primaria en salud y no hay duda que esta visión de la APS tiene su centro en las personas en las comunidades en las familias desde los territorios y procura obviamente a través de la participación comunitaria de la acción intersectorial por la salud mejorar los resultados en salud generales de las poblaciones y crear mejores condiciones de bienestar o de buen vivir si así lo quisiésemos decir desde nuestros lenguajes latinoamericanos entonces la pregunta que nos hacemos es como la APS puede aportar en esta coyuntura global sobre la pandemia del COVID-19 yo creo que podemos subrayar de nuevo desde un enfoque de los determinantes o la determinación social de la salud que la APS puede contribuir de modo fundamental a reducir la incidencia y la prevalencia general de la pandemia en las poblaciones en los territorios que igualmente en tanto su trabajo se hace desde una perspectiva de la determinación social de la salud no hay duda que contribuirá como lo ha hecho en condiciones de no pandemia a la reducción de las inequidades en incidencia y prevalencia de enfermedad y muerte producida por el COVID-19 y obviamente podría también ayudar muchísimo si su enfoque tiene conexión con los servicios sociales con la protección social a mitigar el impacto en la vulnerabilización que las medidas de aislamiento social hacen de personas de familias de comunidades en las circunstancias de confinamiento esos son elementos centrales que se pueden plantear como objetivos de la atención primaria en salud además de ello es importante entonces plantear cómo podría lograr esos objetivos la atención primaria en salud y no hay duda que un modo de lograr los objetivos es actuando a nivel de la vigilancia en salud y de la prevención y de el tratamiento de la enfermedad eso se puede hacer integralmente desde la atención primaria en salud como lo veremos en algunos ejemplos también apoyando la respuesta de la protección social y algo que es muy importante en la medida en que en nuestros países la protección social es frágil o es tremendamente focalizada y los efectos del aislamiento social van más allá de las comunidades más pobres y vulnerables sobre todo tiene que ver con las personas que han perdido su empleo regular o que han tenido que vivir sobrevivir logrando ingresos del día a día como trabajadores informales allí la atención primaria en salud puede detonar procesos importantes de solidaridad comunitaria que pueden ayudar a mantener las condiciones de aislamiento sobre todo si se lograse desarrollar un enfoque bastante audaz en este campo pero también la ABS debe continuar haciendo sus labores normales manteniendo vivos los programas corrientes de atención de las personas de las familias por enfermedades crónicas etcétera en eso estamos de acuerdo perfectamente con Hernán en lo que ya ha planteado desde la Organización Panamericana de la Salud ahora ¿de qué modo a través de qué días podría la atención primaria lograr objetivos y actuar de la forma que lo hemos dicho? no hay duda que puede facilitar la vigilancia en salud y algo muy importante el acceso la puerta de entrada a la atención en salud en todos sus servicios no solo en los servicios curativos todos los servicios de los sistemas de salud y los servicios sociales la APS puede hacer un facilitar ese proceso igualmente empoderar a las personas a las familias y a las comunidades para afrontar esta gravísima pandemia que vivimos e impulsar simultáneamente la participación comunitaria y la acción intersectorial facilitando la coordinación y la cooperación de distintos sectores y en nuestros países con poblaciones indígenas nativas con poblaciones afrodescendientes y otro tipo de poblaciones étnicas la interculturalidad que ha sido parte de la tradición de la atención primaria es un factor fundamental sobre todo el fortalecimiento de los saberes y prácticas propias de las comunidades de pertenencia étnica esas son guías a través de las cuales la APS puede actuar eficazmente de otra parte la pregunta que podemos plantearnos es en lo que ya va recorrido de la pandemia ¿qué podemos aprender de algunos países de la región y muy pocos realmente del mundo en tanto pues realizar esto requiere un esfuerzo muy importante ¿qué podemos aprender? ¿cómo lo vienen haciendo algunos países de modo efectivo? y también ¿qué podemos aprender de lo que está saliendo mal en el trabajo de la atención primaria en salud? para avanzar en esta pregunta es muy importante más o menos tener idea de dos dinámicas que la pandemia ha tenido en algunos de nuestros países y otros del mundo hemos visto en algunos casos un crecimiento explosivo de casos confirmados para no ir muy lejos en nuestra América del Sur en Brasil en Perú en Chile en América Central y hacia el Norte en México también en Colombia en nuestra región pero en contraste con ello también hemos observado en nuestros países y en otros del mundo unas dinámicas distintas de aplanamiento de la curva de crecimiento es decir de un éxito relativo en la lucha contra la pandemia como es el ejemplo de China también podemos decirlo de Grecia en Europa al lado de Italia de Cuba y de Costa Rica son ejemplos muy importantes de los cuales podemos aprender qué ha pasado porque en el caso de la APS se ha estado produciendo en algunos casos para contrastar podemos encontrar una incidencia acumulada por 100.000 habitantes muy alta como en Brasil de 165 o en Colombia en un proceso de crecimiento de 62 o más y en el caso de Cuba de 18.1 o menos en tanto Cuba está saliendo de la pandemia Cuba ha tenido por ejemplo un 29% de ocupación de camas y un 8% de ocupación de unidades intensivas de cuidados intensivos mientras Brasil Perú y Chile particularmente en el caso de Chile en Santiago las camas y las unidades de cuidados intensivos han sido desbordadas es decir ha habido una sobredemanda de ocupación de estos servicios de alto nivel de complejidad ahora que podemos observar también que hay procesos de inequidad social muy grandes en nuestros países entre grupos sociales entre territorios o regiones del mismo país y entre los países comparados unos con otros son dinámicas que se están presentando en la incidencia prevalencia en relación con las medidas las consecuencias de las medidas de aislamiento social que pueden agravar las desigualdades injustas en el periodo pospandémico en Colombia por ejemplo eso es notable en varias regiones en la Amazonía en zonas turísticas como Cartagena o en puertos como Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca ahora de otra parte también hemos observado grandes disparidades en materia de las tasas de mortalidad por COVID-19 entre países tenemos casos de más de dos dígitos como en el caso de Brasil o de otros países del mundo pero también tenemos casos de tasas de mortalidad por 100.000 habitantes de menos de uno e incluso de cero como si eso es cierto aún se observa en el caso de Vietnam hay una gran disparidad entonces que nos tiene que llamar la atención de modo muy importante por sus consecuencias futuras de otra parte podemos dar algunos ejemplos que nos permitan ver el comportamiento del uso de la atención o del enfoque mejor de la aproximación de la atención primaria en el marco de la pandemia yo quiero resaltar algunos pocos ejemplos entre ellos China Cuba Costa Rica que han hecho a mi modo de ver unos efectivos de la APS un trabajo formidable del cual deberemos aprender para poder corregir nuestros defectos en algunos casos o consolidar lo que venimos haciendo en otros China como ustedes saben es el país más poblado del mundo tiene un sistema de salud universal y tiene el mismo basado en un enfoque de atención primaria con algunos problemas todavía reconocidos en los debates científicos sobre la calidad y la mejor organización de la APS pero los equipos de APS en China han venido trabajando en la contención en la supresión de la pandemia de modo efectivo haciendo visitas puerto a puerta para la pesquisa activa de casos haciendo educación en las comunidades en las familias aislamiento seguimiento prescripción de pacientes con enfermedades crónicas no relacionadas con la pandemia y aquellas que también lo han estado en casos de infectados y en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad a través de apoyos de servicios sociales también un papel importante en el tamizaje y triaje de pacientes en el aislamiento y en los procesos de referencia y de contrarreferencia a través de la red de atención en salud del mismo modo en Cuba que es muy familiar a América Latina el programa del médico y la enfermera de familia ha jugado un papel importante como base del sistema de salud de Cuba que todos sabemos es un sistema estatal de acceso universal y de carácter gratuito allí quiero llamar la atención sobre eso la atención primaria desde los territorios urbanos y rurales con los equipos de básicos de salud y desde los policlínicos comunitarios enlazados con la red de atención la atención primaria viene siendo dinámicas de salud de vigilancia en salud pública y de tratamientos de enfermos no como algo que haya emergido en el marco de esta pandemia sino como una tradición que que orienta todas las actividades todos los procesos desde la atención primaria en salud en frente a otras epidemias que se han presentado en la mayor de las islas de las Antillas del mismo modo la PS en Cuba se basa fundamentalmente en la búsqueda activa de personas con sintomatología de infección respiratoria no solo los sospechosos de COVID en sentido estricto de infección respiratoria aguda de sus contactos de modo georreferenciado en los domicilios y comunidades a través de los equipos básicos de salud y mediante aplicaciones virtuales de libre uso ciudadano cuando las personas han dado información y han presentado algún tipo de sintomatología de infección respiratoria desde las áreas de salud donde trabajan los equipos básicos los médicos de familia y las enfermeras usan esta información georreferenciada y van a las casas a los domicilios a confirmar la información y a detonar las actividades que se requieren desde la atención primaria en salud del mismo modo estos EBS definen si los pacientes sospechosos y contactos estrechos se remiten a sitios de aislamiento para observación y diagnóstico o se remiten a más altos niveles de complejidad para tratamiento de la COVID-19 además de vigilar las infecciones respiratorias en Cuba los EBS identifican y apoyan a las personas con condiciones de vulnerabilidad por ejemplo adultos que viven que viven solos madres solteras personas en situaciones de discapacidad y también trabajan con los enfermos crónicos y lo hacen de modo intersectorial no solo a través de las instituciones del Ministerio de Seguridad Social cubano sino también desde las organizaciones como denominan los cubanos de masas por ejemplo desde la Federación de Mujeres Cubanas la Federación de Estudiantes Universitarios o desde los CDR los Comités de Defensa de la Revolución que todavía actúan en Cuba en conjunto esos equipos actúan yendo a las familias y enfrentando la pandemia de modo eficaz durante la pandemia los SEBAIS en Cuba son la primera línea de combate contra la COVID-19 de modo que eso lo tenemos que destacar de modo muy importante ahora también en nuestra región hay otros modelos muy importantes de acción en la lucha contra la pandemia es el caso de Costa Rica todos sabemos que Costa Rica tiene la caja costarricense de seguros sociales la que tipifica su sistema de salud que tiene amplia cobertura y es de fácil acceso pero la base del sistema de salud costarricense es la atención primaria en salud tiene más de 104 áreas una población que no pasa los 5 millones que es alrededor de los 5 millones de habitantes y más de mil sectores que tienen cada uno de estos sectores un equipo básico de atención integral en salud EBAIS es con este instrumento con los equipos que Costa Rica actúa confrontando la pandemia los EBAIS como en Cuba son la primera línea de combate contra la COVID junto a un modelo de áreas sentinela de vigilancia epidemiológica los EBAIS realizan tareas de vigilancia en salud hacen prevención tratamiento en personas se enfrentan a las situaciones de las familias y de las comunidades realizan seguimiento de casos sospechosos y de casos confirmados sin complicaciones en los domicilios combinando mecanismos de visita casa a casa tradicional con otras formas por ejemplo de telesalud de atención a distancia incorporando la nueva tecnología a la acción desde los equipos básicos de salud y del mismo modo hacen los procesos de triaje y para entrar a los centros de salud o de tamizajes de paciente y de referencia y contrarreferencia otros países incluyendo Brasil Colombia Chile y Grecia a pesar de contar con la infraestructura sanitaria sin embargo podemos decir que no han incorporado adecuadamente la APS en el combate del COVID-19 yo quiero decir que Grecia tiene muy buenos resultados tuvo un periodo de contención eficaz pero Grecia tiene unas particularidades que vale la pena que nosotros miremos y veamos qué es lo que ha pasado en estos países que he nombrado la estrategia ha sido fundamentalmente la de responsabilizar a las personas del riesgo del contagio del autocuidado y su énfasis más que en la APS ha estado en la asistencia hospitalaria de alto nivel de complejidad en unidades de cuidados intensivos en respiradores etcétera ese ha sido el énfasis entonces ha anunciado generalmente el aislamiento social preventivo obligatorio para adecuar ese alto nivel para recibir enfermos esa ha sido la lógica contraria a la de los países anteriormente ejemplificados en Grecia ha habido un sistema de salud que es un mix público-privado pero tiene atención primaria en salud de modo importante este sistema de salud es un poco incompleto es fragmentado pero tenemos que entender que Grecia vivió una situación de crisis financiera profunda y sus servicios de salud fueron por más de 10 años desmantelados en el marco de políticas de austeridad de desregulación y de privatización esa fue la realidad de Grecia pero ganaron un tiempo valioso ahora el tema es si lograron en el tiempo valioso preparar al sistema de salud y particularmente la atención primaria para enfrentar la pandemia Grecia ha venido reactivando su economía y en ese contexto las preguntas que nos hacemos es que tanto Grecia desde el sistema de salud en circunstancias de rebrote o de nuevas oleadas puede enfrentar la situación que se vive Grecia tiene un modelo de atención primaria en salud estructurado pero no ha podido incorporar la atención primaria de modo adecuado no ha podido dar respuesta oportuna desde el comienzo de la pandemia y muy pocos centros de salud por ejemplo en Atenas en Tesaloniki han podido incorporarse al trabajo de la atención primaria es por eso que ubicamos a pesar de sus resultados actuales como uno de los países que no ha podido a pesar de su potencial usar la atención primaria en salud de modo efectivo otro caso es Chile de Chile todos reconocemos hemos aprendido de Chile de su enfoque familiar comunitario y territorial de la APS de sus centros de salud familiar y de sus centros tradicionales de salud de atención primaria de sus establecimientos de atención primaria Chile es un país que tiene un programa de salud familiar que cubre a dos a más de doce millones de personas siendo Chile un país de dieciocho millones más o menos y tiene un esfuerzo enorme de personal de salud vinculado de más de 70 mil funcionarios sobre todo en la red de sistemas de salud que depende del ministerio del FONASA desde donde se actúa sin embargo el problema de Chile ha sido carencia de recursos financieros para vincular efectivamente a la APS a los trabajadores de la salud a usar nuevas tecnologías en el combate contra el COVID-19 no porque Chile sea un país pobre sino porque no ha habido una política gubernamental clara frente a la asignación de recursos frescos para potenciar el trabajo de la atención primaria sin embargo hay que decir que el 6 de junio el gobierno de Chile por fin saca una resolución dándole a la atención primaria en salud el papel de ser un componente fundamental del sistema de salud en la vigilancia en salud en el seguimiento de casos en el aislamiento en la remisión de pacientes eso es bienvenido en el caso de las circunstancias de Chile ahora también podemos hacer referencia a otros sistemas de salud por ejemplo Colombia o Perú son sistemas muy similares con intermediación financiera que han tenido serias dificultades en el pasado para estructurar programas de atención primaria en salud permanentes hay una separación entre la atención individual y la atención colectiva desde la salud pública que ha dificultado que haya habido un enfoque familiar comunitario territorial integral y esas dificultades en estos países se mantienen en Colombia por ejemplo siguen primando aún en el marco de la pandemia la separación entre cuidados individuales y cuidados colectivos los individuales a cargos de las aseguradoras y los colectivos a cargos de los entes territoriales es una separación que en el marco de esta pandemia que requiere de integración de la acción genera ineficacia en el trabajo realmente lo que se ha venido haciendo es montando a la carrera hay que decirlo aunque son necesarios equipos de atención domiciliaria pero que no corresponden a una lógica clara de atención primaria en salud hay resultados en ese sentido muy claro mientras Cuba por ejemplo cuida a los enfermos de COVID-19 en sitios especialmente designados para ello incluso a los sospechosos y contactos entre hechos en Colombia por ejemplo el 54.2% permanecen en sus domicilios y muchas veces sin que haya ningún seguimiento por parte de las aseguradoras ni de los servicios de salud territoriales esas son circunstancias negativas en Brasil Brasil de Brasil todos reconocemos que es uno de los países con mayores fortalezas en salud pública en la región pero no solo en salud pública sino también en atención primaria con su programa de su estrategia de salud de la familia que tiene 44.000 equipos 260.000 agentes comunitarios una cobertura del 65% de la población brasileña pero infortunadamente Brasil con este potencial gigantesco tampoco ha podido resaltar el papel por desfinanciamiento de la atención primaria tampoco por pobreza sino por políticas desde los gobiernos en últimas yo viendo estos dos escenarios de quienes han trabajado efectivamente y han tenido buenos resultados han podido aplanar la curva y de quienes no lo han hecho y la curva está en crecimiento o con una alta mortalidad en la población podemos llegar a algunas conclusiones ligeramente en primer lugar la pandemia ha revelado la necesidad del enfoque integral territorializado familiar comunitario para todo el mundo universal y permanente de la atención primaria en salud la APS no tiene vigencia solo porque hay una pandemia es vigente para todas las circunstancias que requieren mejorar las condiciones de salud de la población pareciera también haber una relación entre sistemas de salud basados en APS fuerte con mejores resultados en prevención y control de la pandemia y sistemas de salud que no la tienen con peores resultados en este sentido el enfoque familiar y comunitario de la APS con esa mirada territorial intersectorial puede estar contribuyendo mucho mejor que los enfoques individualizados o individualizantes en las tareas de prevención y control de la pandemia todo esto tendríamos que investigarlo una vez tengamos las condiciones de hacerlo de modo evaluativo la pandemia ha también logrado mostrar que la APS parece ayudar en la reducción del uso de camas hospitalarias y unidades de cuidados intensivos este es el ejemplo de Costa Rica es el ejemplo de Cuba y es el ejemplo de otros países que han logrado funcionar adecuadamente entonces los esfuerzos no hay que ponerlos en las unidades de cuidados intensivos solamente hay que hacerlo prioritariamente en la prevención la promoción de la salud y en ello la atención primaria en salud es la estrategia capaz de integrar no solo la promoción prevención sino las tareas de tratamiento y rehabilitación ahora es claro en estas conclusiones que el desfinanciamiento ha sido un grave problema pero yo creo que ese desfinanciamiento ha tenido mucho que ver con las dificultades de las decisiones políticas del liderazgo de los gobiernos y aquí es donde quisiera un poco señalar algunos ejemplos tal vez uno de los más claros es el de Brasil en el gobierno de Brasil ha habido mucha dificultad de entender no solo la necesidad del aislamiento preventivo social obligatorio es el contraejemplo en este sentido sino también ha habido muchos mensajes contrarios por ejemplo decir que los brasileros se pueden bañar en aguas sucias y pueden hacerlo y resistir la pandemia porque tienen inmunidad ya creada es absurdo yo creo que son mensajes muy negativos pero el más negativo es el desfinanciamiento de la atención primaria en salud hay ejemplos de este tipo que nos dicen que el liderazgo de los gobiernos en función de poner la vida y la salud por encima de otros intereses es fundamental y el último el ejemplo en materia conclusiva que quisiera plantear es no todo sistema de diseño de sistema de salud es funcional a una lógica de atención primaria en salud no lo son los sistemas de mercado de aseguramiento de mercado eso es lo que hemos visto no solo ahora sino antes de modo que hay que llamar la atención sobre este elemento eso es lo que en gran parte quería decir ahora la pandemia puede ser que logremos controlarla de modo importante aplanar la curva como por ejemplo ha hecho Cuba como ustedes lo observan en esta gráfica Cuba ha tenido cinco días sin ningún muerto y en 15 días solo uno y se está reintegrando a la vida económica normal pero en Cuba puede haber el riesgo como hoy lo está mostrando Pekín en la China de rebrotes de nuevas oleadas y de rebrotes y allí quisiera que se pasara la transparencia la otra y allí la atención primaria en salud tiene un papel enorme que jugar por eso para concluir yo quisiera retomar la palabra de una médica de familia de Cuba quien nos ha dicho tanto los médicos como las enfermeras de la familia juntos en todo el país deberemos continuar estando en la primera trinchera de combate de este virus a nivel nacional en el sistema de salud ese es el mensaje final que yo quiero dejarles sea que lo estemos haciendo o sea que debamos hacerlo mil gracias muchísimas gracias doctor veiga por su presentación creo que hemos tenido el gran gusto de tener dos presentaciones excelentes desde mi perspectiva yo sé que estamos bueno son las tres y diez acá pero creo que podemos tomar unos quince minutos si la audiencia está de acuerdo en tomar algunas preguntas observaciones comentarios si es que haya desde la audiencia noto que tenemos ciento diecisiete personas presentes en la sala en este momento así que estamos muy complacidos con con tener esta gran concurrencia a nuestro seminario web así que por favor si tienen alguna pregunta o comentario les pedimos o lo pueden hacer en el chat y vamos a tratar de consolidar algunas o se levanten la mano por favor lo que si queremos y noto que varios ya están levantando la mano les vamos a pedir porque estoy segura que va a haber muchos comentarios y preguntas pero les vamos a pedir por favor que si pueden ser breves en sus observaciones o comentarios así que déjenme ver en orden por algún motivo no veo ninguna mano levantada lo que veo son ah no ahí está perdón veo tres personas hasta el momento tenemos primero Nelly Alvarado solo voy a leer y después les voy pasando Nelly Alvarado de El Salvador primero segundo Ivonne Cisneros de México y tercero vi y ya lo perdí Ricardo Rojas de Colombia y creo que se levantó otra persona Freddy así que en ese orden vamos primero con Nelly debo mencionar que todos los que han levantado la mano son egresados del programa de líderes en salud internacional lo cual me da un gran gusto así que por favor empezando con Nelly Alvarado adelante por favor adelante Nelly un gusto saludable quería hablar un poco agradecer realmente por las presentaciones que nos han hecho sobre los aciertos y también sobre los retos y desafíos que tenemos en nuestro sistema esto es algo que se ha tocado pero creo que es muy valioso y muy importante en este tema es recursos humanos en salud quizás desde la perspectiva de que con quienes contamos en el primer nivel de atención desde la experiencia se puede ver que muchos de los trabajadores del primer nivel están asustados están con temor y eso limita en alguna manera la respuesta que podemos dar pero también este temor no es solo un temor a la pandemia como tal sino que también al escaso equipo de protección personal entonces probablemente tengamos abierto nuestro servicio querramos hacer un seguimiento un subsidiar a las personas y por eso me llamaba la atención cuando el doctor Vega estaba en lugares como Costa Rica en Cuba que ha sido el primer nivel de atención a través de los que con los señales que han dado un seguimiento a los que han hecho identificación o testigos activos entonces un tema importante es el tema de el primer nivel de atención han logrado o qué medidas han tomado para poder evitar la transmisión de la enfermedad en el personal sabemos que es un alto riesgo y no no es como lo tiene en un hospital pero sí dependiendo de la fase de la pandemia que estemos pues lógicamente entramos más en contacto con la población y lógicamente hay un mayor riesgo de adquirir la enfermedad muchas gracias muchas gracias por la pregunta y las observaciones solo mencionar a nuestros panelistas que vamos a hacer esta primera ronda y después le vamos a pasar para contestar por razones de tiempo también le pido a quienes ya han hecho su intervención que bajen la mano gracias ok ahora Ivonne era la segunda así que adelante por favor gracias muy buenas tardes a todas y todos mis compañeros muchas gracias a los presentadores doctor yo no quisiera quedarme con la con la duda doctor Vega de cómo es que están viendo desde afuera la estrategia de México sus fortalezas y sus debilidades yo tengo un punto de vista que resumo en el en que se ha una débil política de atención primaria a la salud es decir aquí no han faltado recursos no este han habido una inyección muy importante de recursos por parte del gobierno federal pero efectivamente mucho más centrado hacia una visión hospitalaria aunque no necesariamente si el discurso en los hechos los recursos están destinados hacia allá pero cuál desde afuera cómo cómo es que nos ven este en de todo digamos en después de esta gráfica en donde nos pone en una situación también no muy favorable en términos este de este de nuestra incidencia y una segunda pregunta a los dos ponentes en la famosa discusión que se ha convertido como en una discusión tal vez innecesaria ¿no? pero del famoso capabocas como medida de prevención y que se ha puesto como en la mesa de discusión los diferentes puntos de vista de la propia OMSI OPS este ¿cuáles son desde el punto de vista de ustedes las las ventajas en términos de esa de esa medida porque no podemos decir una política de esa medida específica como medio de contención en este en el marco de todas las medidas de prevención gracias muchas gracias Ivonne me permiten creo que el próximo era Ricardo adelante Ricardo buenas tardes a todos muchas gracias excelentes expositores profesor Román Vega por supuesto un cariñoso saludo a mi compatriota yo quisiera realmente hacer un par de reflexiones una respecto y específicamente a nuestro país la infraestructura se ha venido desmoronando en cuanto a la capacidad de poder implementarse realmente una atención primaria en salud integral como la plantea el doctor Vega y esta situación ha sido mucho más grave mucho más profunda en las zonas apartadas del país donde con mayor razón se requiere este tipo de estrategias estamos en un modelo de pluralismo estructurado que prioriza por supuesto el mercado de la salud prioriza por supuesto los intereses económicos y fortalece cada vez más a un intermediario que es el asegurador entonces considero pues que en nuestro país las condiciones para implementar la atención primaria de salud están bastante difíciles muy débil nuestro sistema para en este momento implementarlo a tal punto que incluso hospitales en capitales de departamentos como Chocó como Amazonas como Bichada que se supondría deberían de ser hospitales fortalecidos como segundo o incluso tercer nivel pues en este momento están a las puertas del cierre algunos intervenidos y nada que decir de un enfoque territorializado como el que planteó el doctor Vega cuando tenemos poblaciones indígenas totalmente abandonadas por el estado con poblaciones también afro como las de Chocó o Litoral Pacífico que también se encuentran en situaciones muy difíciles entonces pues hacer ese comentario de cuál es la reacción de mi profesor Vega y lo segundo es de todas formas reforzar la importancia de la atención primaria en salud integral sobre todo para dar respuesta no solamente a esta epidemia que en este momento nos está afectando tan gravemente y que hasta ahora está iniciando en Latinoamérica y ya ha sido la OMS ha alertado ha aprendido las luces rojas respecto a que somos el nuevo foco y que en este momento podríamos si se diera la oportunidad si los gobiernos tuvieran la decisión política desarrollar un planteamiento con un enfoque diferente con un enfoque basado en la atención primaria en salud sin olvidar obviamente la necesidad del requerimiento del tercer nivel y de los intensivos pero si se requeriría dar esa vuelta no solamente en este momento con esta epidemia de coronavirus sino también pensando en que en este mundo globalizado seguramente no es la primera sino se vendrán otras epidemias y que si no tenemos fortalecido esa respuesta intersectorial social comunitaria de atención en el primer nivel nunca vamos a estar preparados y siempre vamos a estar dotando los recursos solamente enfocando las estrategias en los terceros niveles de ese parte de los comentarios muchas gracias y felicitaciones gran espacio gracias doctora Anil muchas gracias Ricardo muchas gracias Ricardo ok entonces ahora nos falta solamente una persona que es Freddy de Perú así que le voy a abrir el micrófono y después de eso le vamos a pasar a los dos panelistas para que respondan a las preguntas hechas y observaciones adelante Freddy muchas gracias Anela felicitaciones por las excelentes presentaciones un saludo fraternal desde Perú ciertamente Latinoamérica ha tenido diversas dificultades en el caso de Perú la atención primaria recientemente se ha puesto de relevancia en su rol para contener esta pandemia sin embargo como han señalado ha habido diversas limitaciones y una de las principales limitaciones tiene que ver con una estrategia que se ha demostrado que también es efectiva como es la identificación temprana de casos el aislamiento de estos casos el rastro de contactos la cuarentena de los contactos la asistencia que es necesaria para estas situaciones y a pesar de que esta estrategia se ha descrito que es muy efectiva ha habido dificultades para poder implementar y eso tiene que ver como han señalado con el rol de la atención primaria en la salud lamentablemente hemos tenido una etapa en la que la atención primaria de la salud no ha estado presente ha estado también en cuarentena y es necesario como han comentado que se le dé un nuevo rol no estamos tarde pero es necesario que se le dé un nuevo impulso en este sentido han descrito que estas estrategias son importantes pero hay varias complejidades como por ejemplo nosotros tenemos como han señalado esta respuesta de los equipos de respuesta rápida que así se les llaman aquí que principalmente están manejados desde el nivel central y no necesariamente se organizan desde la propia desde el propio primer nivel o desde la propia atención primaria de la salud es decir como es que los niveles que están en contacto con la población se organizan estos equipos para que ellos puedan a su vez identificar tempranamente rastrear y contener o mitigar los posibles brotes ¿no? de otro lado está el rol del agente comunitario ¿no? es decir y esto relacionado con uno de los componentes esenciales de la atención primaria de la salud que es la participación social ¿no? esta también ha sido una dificultad y se están pensando diferentes estrategias pero ¿cómo involucrar a la ciudadanía ¿no? es decir a la comunidad en esta respuesta ¿no? ellos podrían por ejemplo formar parte de estos equipos de apoyo a las personas en esta estrategia de identificación rastreo ¿o no? y en ese sentido me gustaría preguntarles ¿cuáles son las experiencias que conocen que son exitosas en el involucramiento comunitario y esta respuesta desde el primer nivel de atención y desde la mirada de un enfoque integral de la atención primaria gracias muchas gracias Freddy ok con eso vamos a pasar ahora a nuestros panel sí Freddy bajar la mano vamos a pasar a nuestros panelistas para para que pueden responder no sé quién quiere ir primero quizá le pasamos primero a Hernán si es que desea responder primero y después le pasamos al doctor Vega en el mismo orden adelante por favor sí gracias gracias a Nela nuevamente gracias a todos por sus opiniones y su la atención que han estado prestando a este importante webinar bueno sí en primer lugar mencionar y resaltar la importancia que tiene las medidas de seguridad de protección personal y de desinfección que se deben de tener entre el personal de salud en general y de manera particular en el primer nivel de atención hay países en la región que han reportado un alto número como decíamos de personal de primer nivel de atención afectado por la COVID incluso han visto reducida la prestación de los servicios o el miedo y el temor del personal algunos en algunos países incluso han pedido licencia o renuncia presentado su renuncia ante la situación crítica y difícil de déficit o o inexistencia de equipos de protección personal para para la atención y en esto no queremos no queremos hablar ni decir que estamos refiriéndonos a equipos de protección personal tipo ébola no tiene nada que ver esta pandemia al principio y en muchos países esto se pensó que el equipo de protección personal tenía que ser algo similar al que se utilizaba para combatir el ébola en realidad si uno analiza la forma de transmisión de la enfermedad en el caso de la COVID esto la forma de el tipo de equipo de protección personal es totalmente diferente hago en fácil en esto porque muchas veces el personal de salud ante el temor piensan que entre más protegido más equipado están para enfrentar la COVID menos riesgo hay de hacer más con estos equipos lo que hacemos es aumentar más el riesgo porque en los climas tan calurosos como existen en la región de las Américas utilizar ese tipo de equipo lo que genera son hábitos de conducta inadecuados para quitarse el tipo de equipo y creemos que no solamente es importante contar con el equipo adecuado y saberlo utilizar sino también el entrenamiento y la supervisión que debe existir entre el personal de salud para asegurar que los riesgos a la exposición a la enfermedad sean mejor controlados de forma tal de que hay un múltiple hay una serie de aspectos que se tienen que tomar en consideración cuando hablamos del equipo de salud de la fuerza de trabajo en salud para prevenir el riesgo de la enfermedad no solamente el equipo de protección personal y saberlo utilizar sino también por ejemplo está visto que hay una las personas que más se enferman y más propensión o más más riesgo tienen son unas personas arriba de los 60 años entonces es personal de salud que tiene cierta edad y que está en el primer nivel de atención debe saberse utilizar en el sentido de que si es una persona de data avanzada es preferible que se siga atendiendo pero desde a través de medios virtuales llamadas telefónicas interconsultas virtuales etcétera pero no en atención probablemente directa para no exponerlo y las medidas de desinfección igual y de higiene de mano igual son medidas importantes para la prevención del riesgo a la enfermedad no entendí muy bien el tema del uso de las mascarillas pero sí o sea la mascarilla es una de los instrumentos de herramientas medios que se deben utilizar en todo momento a la hora de atender a los pacientes incluso en aquellos países en los cuales se está pensando hacer una flexibilización de las medidas de control social o de salud pública para la contención social de la enfermedad sigue siendo una medida importante el tema de cómo lograr mantener ciertas medidas de protección personal aún cuando el brote epidémico o la pandemia haya disminuido en cuanto a su tendencia de progresión y que otra cosa bueno eso no sé si hay otra pregunta pero quería hacer resaltar más que todo el tema de la importancia que tiene el equipo de protección personal y las medidas de seguridad y protección que el personal de salud debe practicar cambio muchas gracias ahora le vamos a pasar nuevamente doctor vega si quiere contestar a las preguntas y comentarios que se han hecho a ver le voy a abrir otra vez el micrófono gracias por abrir el micrófono y gracias a las preguntas no voy a repetir lo que ya Hernán planteó que estoy totalmente de acuerdo con él voy a referirme sin embargo en el caso de la pregunta de Nelly a una variante que ella hizo en el sentido de además de los equipos de protección personal que sabemos son absolutamente indispensables para el personal de salud en tanto está más expuesto a una concentración muy alta de SARS-CoV-2 quiero decir que hay ejemplos que valen la pena tener en cuenta de algunos países yo en particular he seguido el caso de Cuba ha generado a la tarea de ver cómo es que los cubanos han en situaciones pues muy precarias del país por el embargo financiero económico sin embargo su personal de salud y no sólo los que están vinculados laboralmente sino también los estudiantes de medicina han estado en esta tarea de lucha contra la COVID-19 pero hay cosas que me llaman la atención es en primer lugar la protección por fuera del espacio hospitalario en sitios especialmente adecuados para que por ejemplo quienes están en los hospitales puedan tener dónde quedarse luego de sus jornadas de trabajo sin regresar a las casas y contaminar a sus familiares y a sus vecinos ya sea en sitios en hoteles o en sitios especialmente adecuados eso me parece una medida muy importante que le da seguridad al personal de salud más allá del equipo de protección personal Cuba obviamente ha tenido contagiados y ha habido estudiantes de medicina contagiados personal de salud digo pero no han muerto nadie en Cuba en nuestro país ya tenemos casi dos mil contagiados sobre todo auxiliares de enfermería de los hospitales médicos enfermeras y otros profesionales y ya tenemos varios muertos médicos y auxiliares de enfermería entonces eso es lo que debemos evitar creo que un elemento central allí también son las condiciones laborales del personal de salud en algunos países hay mucha precariedad laboral en términos de inestabilidad en el trabajo de contratos a término fijo y hay pocos incentivos a pesar de ello medidas que algunos gobiernos han establecido de vinculación obligatoria a las tareas de lucha contra la COVID-19 me parece que esos son temas que van saliendo en cada país y que muy bien vale la pena examinar porque requieren a lo mejor de modificaciones de las políticas que se han venido adoptando ahora Ivonne ha preguntado sobre México si cómo vemos a México la verdad yo no he estudiado la atención primaria en salud en México en detalle escuché una conferencia de un colega donde planteaba que había un proceso de atención primaria muy importante y yo creo que eso es valioso en el caso de México que ojalá se retome con mucha más fuerza la atención primaria en salud pero ha habido muchos casos en México la incidencia ha sido muy grande y la mortalidad se está elevando de forma acelerada pero también eso ha tenido que ver con las medidas que no se tomaron al principio que ha pasado con muchos gobiernos de no prepararse previamente a través del confinamiento para que los sistemas de salud a nivel hospitalario de la atención primaria pudieran responder adecuadamente y evitar tanta infección como se está produciendo en estos momentos uno puede hacerlo mejor con APS o con un sistema hospitalario pero si las medidas de contención que no son solo al principio yo quiero plantear eso porque uno puede tomar medidas de contención en brotes en barrios en cárceles etcétera y eso es algo que hay que tener siempre presente pero aquí hay fenómenos que son complicados de evaluar en términos de que está primero la vida o la economía y a veces ha habido polarizaciones de esa aparente dicotomía en el caso de la atención de esta pandemia Ricardo me ha hecho recordar algo que me parece bien interesante que es a lo que me voy a referir básicamente es la importancia de fortalecer los sistemas de vigilancia y control de enfermedades infecciosas yo creo que lo de China y lo de todos los países del mundo nos está diciendo hay cosas que fallan que debemos mejorar en primer lugar los mecanismos de detección temprana de este riesgo de circulación del virus no solo entre humanos sino también en la vida animal en la naturaleza yo creo que los sistemas de información de vigilancia en salud están fallando protuberantemente en tanto no han podido prever el paso de este virus desde los animales ya sea el murciélago el pangolino o cualquier otro animal a los seres humanos y es muy importante que cambiemos la lógica de los sistemas de vigilancia en salud los fortalezcamos porque ha habido una tendencia a favorecer financieramente las actividades curativas de los sistemas de salud y a precarizar el financiamiento de la salud pública error craso de muchos sistemas de salud en nuestra región y en el mundo y lo otro me parece importante en este sentido es la rapidez de la transmisión de la información no desde los sitios especializados de los centros de detección o de control de las enfermedades infecciosas sino desde la misma clínica desde el médico que ve el caso que le parece sospechoso no es una enfermedad corriente pero que tiene que pasar por un proceso burocrático de varios niveles que dificultan la transmisión de la información yo creo que en las Américas la organización panamericana de la salud nuestros países deberían ponerle más atención a las enseñanzas que nos dejan los errores y las dificultades de oportunidad de la información para la toma de decisiones de política pública pero también para la toma de decisiones de carácter clínico y de prevención en la solución de los problemas hay por último algo que me quiero referir ligándolo con la pregunta de nuestro colega de Perú de Brandy en el sentido de hemos reemplazado los equipos interdisciplinares que deben ser permanentes los hemos reemplazados por equipos de respuesta rápida yo quiero decir que no es que no se requieran los equipos de respuesta rápida pero es que no son permanentes son coyunturales y como ha dicho nuestro colega de Perú son manejados no desde los territorios desde las unidades de salud de primer nivel son manejados desde las secretarías de salud desde los gobiernos a nivel central y me parece que eso muestra la desesperación más que la seguridad del trabajo a este nivel en salud Vietnam es un país que tuvo cero casos pero tiene combina los equipos de respuesta rápida con los equipos regulares permanentes de la atención primaria en salud yo creo que sobre eso tendremos que también poner nuestros ojos y por último quiero con base en la pregunta de Brandy también la de Ricardo referirme a algo es el papel de los promotores de salud de los agentes comunitarios de salud ya sabemos por todas las investigaciones que son efectivos en condiciones normales para la para trabajar con las comunidades y para lograr impactos en vacunación en control prenatal en estimular la lactancia materna etcétera eso ya lo sabemos son muy importantes son muy efectivos los hemos venido descalificando pero en esta pandemia un enfoque de salud de vigilancia de salud pública de vigilancia en salud que incorpore a las comunidades a los promotores de salud es de vital importancia en Colombia donde el fracaso del sistema de salud en las zonas rurales ha sido completo porque no hay sistema de salud en la ruralidad colombiana en las comunidades indígenas entre las regiones campesinas no hay médicos no hay puestos de salud no hay enfermeras no hay nada el único recurso en algunos casos como la macarena donde trabajamos es el de la formación de promotores de salud y con la alcaldía local hemos logrado que el equipo de vigilancia en salud de enfermeras de epidemiólogos de auxiliares en salud pública puedan a distancia trabajar con los promotores porque las comunidades campesinas en ausencia de estado de presencia del sistema de salud ellos mismos han tomado las medidas de bloquear sus territorios de controlar el acceso de las personas a los territorios de modo que allí hay que lograr vincular lo que se pueda hacer a distancia desde esa perspectiva de salud de vigilancia en salud comunitaria con la que las propias comunidades hacen en condiciones tan precarias como las que tenemos en nuestros países latinoamericanos quería decir eso y agradecer a ustedes por escucharnos y agradecerles por las preguntas de nuevo a Han y de nuevo a Nela por esta invitación Bueno muchísimas gracias nuevamente por las respuestas debo notar que yo sé que tenemos algunas otras personas que querían hacer preguntas y que había un par de observaciones en el chat les invito a leerlos pero lamentablemente si estamos ya con una hora cuarenta y cinco minutos creo que por cortesía deberíamos de cerrar en este momento la presentación como había dicho antes esperamos realizar esta misma presentación digo realizar un seminario sobre este mismo tema mejor dicho en inglés en una fecha futura así que ojalá que se puede lograr eso porque sé que hay mucho interés de parte de nuestros compañeros del Caribe y de otros países so just once again I just wanted to thank both of our speakers for two excellent presentations we are sharing the recording and the powerpoints and I mentioned that in the chat as well and just to say that we are hoping to to do a similar presentation a similar webinar in English at a future date and we'll let you know about that lastly I apologize that we couldn't get I know there was a couple one or two questions pending and there was a couple of observations and comments in the chat but because we're already about an hour 45 minutes into this I feel that we do need to end the session at this time so again in addition to thanking our two presenters Enan Luzke and Roman Vega who gave excellent presentations and excellent comments and responses at the end as well I also wanted to thank Dr. Hany Sarag who assisted us in organizing this webinar and in identifying and contacting Dr. Vega for his presentation Dr. Sarag is with the University of Texas Medical Branch in Galveston and also through Dr. Sarag he asked that two of his students who are bilingual medical students in their second year at the University of Texas Medical Branch they helped us translate all of the PowerPoints into English so I wanted to thank them as well and their names are Martha Garcia and Aisha Mohammed so I also want to thank you to thank you to thank you to our panelist who did excellent presentation excellent presentations both I want to thank you Dr. Hany Sarag who is in the University of Texas in Galveston in the United States he helped organize this webinar web and contact Dr. Vega and he has facilitated a two of his students in medicine of second year who are bilingues and they made a favor of power points of English to speak of Spanish and English so that we can visualize for all of you in both languages and those students that I want to recognize so Martha Garcia and Aisha Mohammed so I want to thank you to thank you to our panelists I want to to have almost 120 connections some probably of multiple people we have invited to the leaders of the program of leaders in salud international to other socios other colleagues of different ámbitos así que agradecemos muchísimo a la presencia de todos en este seminario y les estaremos en contacto para para los próximos así que muchas gracias nuevamente que estén seguros que estén bien y que tengan un buen día muchas gracias adiós